Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! Ayudemos a semillitas a completar el grupo. Esos son uvas. Y una media. Hmm, uvas y media son moradas. Así que estamos buscando que salga algo morado para completar el grupo. ¿Un kiwi? ¡No! Un kiwi no es morado. Trata de nuevo, semillitas. ¿Qué tal un oso? ¡No! Un oso tampoco es morado. ¿Qué podrá ser? ¡Una flor! Uva, medias y flor son moradas. Completamos el grupo de color morado.